Si el Señor a ti te dio un tamaño XXXXL, es porque el Señor así lo quiso. Oye, tú no te importa, al Señor no le importa el tamaño de tu barriga, al Señor no le importa el tamaño de tu voz, al Señor le importa el tamaño de tu oración. El Señor está viendo en esta hora, es de qué manera lo está buscando. A ti no te debe importar cómo te ves si soy alta, baja, gorda. En la misma palabra de Dios que estaremos compartiendo en unos segundos, dice, el Señor no ve lo alto, lo bajo, lo gordita que eres. El Señor ve tu corazón, el olor de tu oración es lo que está preso el oído a escuchar al Señor.